Esto es StumbleGuys, pero hoy vais a ver una noticia muy importante MrBeast llega al juego Desde las nuevas skins de MrBeast, su nuevo emoticono, hasta incluso su nuevo mapa Vais a poder verlo absolutamente todo y tenemos gameplay Así que quédate hasta el final MrBeast es el youtuber más famoso de todo el mundo Es la persona que ha cambiado la plataforma de youtube Haciendo sus famosos vídeos, regalando dinero, regalando coches Haciendo auténticas locuras Ha hecho colaboraciones con otros juegos como Fortnite Y parece ser que ahora llega a StumbleGuys Empezaremos hablando un poquito de las skins Siendo un total de 9 los cosméticos que aterrizarán Empezaremos por las skins épicas Parece ser que MrBeast tendrá dos skins épicas La primera de ellas será su famoso osito, que es el logo de su canal Pues la tendremos en versión épica Aunque más adelante mejorará También tendremos un oso pixel Ya sabéis que a StumbleGuys le encanta tener muchas skins pixels Pues habrá un oso pixel bien hermoso Como veis, la skin del oso normal Tiene un colorcito como azul, como su logo Lleva una especie de sudadera Y la verdad es que es como su mascota Luego tiene como unos rayos aquí que salen de los ojos Me gusta También tenemos la variante pixel Que bueno, como veis está totalmente pixelada Como las skins que solemos ver en Stumble Y mira esos dientecitos que parecen cuadraditos ¿Sabes? Parecen cuadraditos También lleva una sudadera de MrBeast O sea, esto es full colaboración oficial con MrBeast Muy guapa el osito pixel Esto empieza a calentarse Vamos a por las skins legendarias Y es que tenemos un total de 3 skins legendarias de MrBeast Empezando por JimmyPixel Que por si alguien no sabe quién es Jimmy Este es MrBeast Y este es Jimmy Son la misma persona Es su nombre real También tenemos un Jimmy dorado Que creo que en game se va a ver espectacular Son muchas las skins que hay doradas Pero MrBeast dorado va a ser increíble chicos Y por último tenemos un Jimmy Wonka Que os recordará mucho a la fábrica de chocolate MrBeast, sus chocolates Atentos a su mapa porque vais a flipar Aquí ya empezamos con la primera skin Que es igual al propio MrBeast Como veis, esta es la cara de MrBeast Bueno, ya sabéis Está en modo Stumble Guy su cara Pero está muy guapa Y mirad sus chanclas Le han puesto las típicas crocs Y han utilizado sus colores El rosita y el azul Me mola Le han hecho el bigote también de MrBeast Y ahí por fin se ve un poquito más a Jimmy Y no tanto a MrBeast Dios bro, la dorada Está guapísima chavales Mirad la sudadera Y es totalmente dorada Me flipa muchísimo esta skin Y de momento Mi favorita MrBeast dorado Jimmy, quiero ser como tú Aquí tenemos la versión de MrBeast Pero como la fábrica del chocolate, ¿no? Pero sería como Willy Wonka Fijaos que tiene un ticket dorado en la mano Igual que en la película bro Muy top Y esto hace referencia a una parte del mapa Que veréis al final del vídeo Avanzamos a las skins míticas Y es que tenemos un total de dos MrBeast ha hecho muchos vídeos Reventando Lamborghinis Estampando coches Auténticas locuras Pues han sacado una skin De Jimmy montado en un Lamborghini Y sí, amigos Esto es totalmente mítico Podremos jugar con MrBeast en un Lambo También tendremos la clásica skin De MrBeast Es decir, Jimmy volador Pero parece ser que irá como levitando por el mapa No caminará como una skin normal He de decir que los nombres son provisionales Pueden cambiar Mirar ese Lambo, chicos Miren ese Lambo Supongo que no han utilizado la marca de Lamborghini Porque no tenían los permisos Pero, bueno, está claro que MrBeast No quiero imaginarme cuántos Lamborghinis Habrá tenido o tiene Porque es millonario Y esta sería la skin de Jimmy Copter Que sería como la más normal de MrBeast Ya que la skin iría como volando, ¿sabes? O sea, iría como levitando por el mapa Y la verdad es que está muy chula, chavales Me gusta mucho, tío Me mola un montón Y es como la más básica de MrBeast De, ¿quieres jugar con la persona de MrBeast? ¡Pum! Aquí lo tienes Y ahora sí, chicos Nos vamos a las especiales Y es que tenemos un total de dos nuevas skins especiales Un Jimmy mágico Es como una especie de MrBeast con una varita Que te toca y te convierte en dinero Y por último tenemos al oso diamante Ya sabéis, el loguito de MrBeast Pero en versión diamante Una locura Nueve skins que llegarán al juego Que van a ser espectaculares Y aquí tenéis la skin del oso del diamante, gente Bueno, ya sabéis que Stumble tiene muchas skins diamante Pues ahora tendremos al osito de MrBeast Pero diamante, chicos Me encanta, me encanta, me encanta Y el Jimmy mágico Que lo han puesto en versión especial Todas estas versiones las pueden modificar en un futuro Así que no serán oficiales Pero bueno, aquí tenemos a un Jimmy Eh... mágico Seguramente en esta animación Podamos ver a MrBeast Con un megáfono Y lanzando dinero Esto lo suelo hacer mucho en sus vídeos Y es que aquí no termina todo Porque la colaboración continúa Tenemos un emoticono especial para MrBeast Actualmente en el juego está El puño, la patada, el abrazo, la banana Pues un nuevo emote Que te aseguro que se va a utilizar mucho en las partidas Y es esta especie de maletín con dinero Sabéis que MrBeast siempre regala dinero Pues bueno Podremos lanzar un maletín Como estáis viendo es una locura Podremos golpear a los enemigos Y ojito Porque hay gameplay Vamos a verlo Esto es brutal Y es que aquí tenemos la primera imagen Del emote de MrBeast Como veis es una especie de maletín Que bueno Cuando lo tiras Cae dinero del cielo ¿Qué es esto bro? Ven eso Lo tira Y aparece dinero del cielo Eh Me encanta No sé qué función tendrá Pero está guapísimo Vamos a ver un gameplay del emote Y aquí empieza lo bueno chicos Gameplay del emote Como veis Es el icono este Del maletín ese ¿Pero qué hace exactamente? O sea Lo lanza A ver a ver Quiero ver cómo lo lanza Lo lanza ahí Mira ¿Cómo? Eh Se ha chocado ¿Cómo? Pero es como una especie de banana ¿No? Mira Sale dinero Y cuando lo pisas Te caes Vale chavales Si no me equivoco Es una especie de banana Pero maletín Banana maletín Y si lo pisas Te caes Pero quiero saber Si los enemigos también se caen Cuando lo toquen Porque esto está muy interesante Esto es un servidor privado Con lo que StumbleGuys Ha probado el emote A ver Nadie coge el dinero MrBeast regalando dinero Y nadie lo coge No entiendo nada A ver Tira el emote aquí ¿Alguien lo coge? Sí Se ha chocado ¿Lo visteis? ¿Lo visteis cómo se chocó? A ver si lanza otro No me lo puedo creer Qué pasada el emote bro Qué guapo Lo lanza Y los enemigos se comen el dinero de MrBeast Van a salir una de protips chavales Qué ganas de que salga la colaboración Tengo unas ganas increíbles Me encanta Me encanta el nuevo emote chavales Brutal Aparte de su emote También han metido nuevas animaciones y bailes Están muy chulos Pero no puedo verlos Porque solo tengo Estos penejes En resumen Se puede decir Que su emote Es como una especie de banana Pero que llueve dinero Y ahora sí chicos Lo mejor de todo El nuevo mapa de MrBeast Aquí empieza la locura Vamos Porque hay mucho que analizar Y también Con la colaboración de MrBeast Tenemos nuevas pisadas Banderas del logo de MrBeast Pisadas de dinero O sea Os podéis imaginar Todas las pisadas Que pueden haber en esta colaboración Dinero infinito Maletines Logos de MrBeast Rayos De todo Y aquí lo tenemos chicos Oficialmente El mapa de MrBeast Bueno 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 Pero que locura es esta Pero cuantos niveles hay aquí bro Parece ser que tenemos un nuevo nivel de MrBeast Pero pero que es esto Un segundo Un segundo Analicemos esto bien Porque el video va muy rápido Parece ser que el mapa está dividido en tres zonas La primera zona que es como una especie de parkour Pero 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 Es que va demasiado rápido chavales Luego tenemos turbinas como de viento Luego como una zona de chocolate Pero 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 que es esto Mapa de MrBeast En StumbleGuys Locura Atentos porque tenemos gameplay En la primera imagen Podemos observar la primera zona Del mapa de MrBeast Que consistiría en una especie de parkour Vale En una zona de carreras extraña O sea Va a ser super gracioso Y fijaos que tenemos el logo de MrBeast Por todos lados O sea Tengo muchas ganas de ver el gameplay ya Después tenemos como esta especie de pistas de atletismo Chavales Luego unas turbinas de aire por aquí Y esto sería el principio del mapa O sea Esto sería como la salida Bueno 1, 2, 3, 4 Esto es full carrera Esto es full speedrun Ojito a la meta bro Fijaos que la meta tiene como turbinas de aire Y es una meta totalmente diferente Mirad eso O sea La meta es diferente bro Creo si no me equivoco Que traerá una nueva animación Y no podía faltar La parte del chocolate Todo esto es chocolate Aprovechando que MrBeast Tiene una marca de chocolates Pues han querido meter en el mapa Una zona de chocolates ¿Esto qué es? Pero pero creative Quiero ver gameplay Quiero ver gameplay ya Y os lo dije chicos Aquí lo tenemos Gameplay del mapa de MrBeast Vamos a ver Cómo se pasa el mapa Como veis Salimos en la zona de 1, 2, 3, 4 Que es como una especie de salida Está usando la skin de MrBeast A la ala del gorrito dorado Y fijaos que trata de esquivar un poquito todos estos obstáculos Aquí tenemos unos puñetazos que nos pueden golpear Pero no nos han golpeado Y esto es como una especie de pista de atletismo Wow Muy guapo esta parte Luego tenemos aquí la zona de los molinos de aire O sea de viento Perdón Pero está muy chula gente Y esto es la parte De la fábrica de chocolate gente Todo lleno de chocolate Y me recuerda mucho a los giros de pivot push ¿No? Me recuerda muchísimo bro Mira esto A ver Saltito por aquí Paciencia Nada brutal Ala se van cayendo las plataformas Luego tienes que saltar al barco Que mapa más loco O sea Full parkour eh Mira aquí le ha golpeado Es full parkour el mapa chavales Luego entras a los túneles de viento finales Y a ver a ver a ver Y esa meta bro Esa meta es diferente eh Esa meta es diferente A ver si hay una nueva animación De momento no No os podéis imaginar las ganas que tengo De probar el nuevo mapa de MrBeast Ver absolutamente todo lo nuevo Porque es increíble la colaboración Sin duda La mejor colaboración del juego Deja un like Suscríbete si tienes ganas No olvides apoyarme con el código creative Y si te ha gustado el vídeo No olvides ver Como vencía StumbleGuys En una hora Nos vemos familia Y MrBeast Te amamos